No te enteras Así es tu vida No te enteras Quiero despedir Si te entiendes en la maldad Así es tu vida También te fría Que si te arrastes Desde ese modo a gritar Uno, dos, tres Un más y lo guardan de María Uno, dos, tres Un más y lo guardas Uno, dos, tres Un más y lo guardan de María Uno, dos, tres Un más y lo guardas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!